Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una receta fácil, rápida y deliciosa. Vamos a prepararos estos riquísimos vasitos de tarta de queso con limón. Si queréis saber los ingredientes que lleve y cómo prepararlos, seguid viendo este vídeo. Hola Juanan... Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 200 ml de nata, 150 gramos de queso mascarpone, 150 gramos de azúcar, 7 u 8 galletas tipo maría, 2 huevos, 100 ml de zumo de limón, 75 gramos de mantequilla y la ralladura de la piel de un limón. Lo primero que haremos será preparar la crema de limón, ya que tiene que enfríe para luego poder montar el postre. Empezaremos poniendo la mantequilla en el microondas en un bol. Una vez cogemos la mantequilla fundida, añadiremos la ralladura de limón, el zumo y 100 gramos de azúcar, y mezclaremos bien hasta que el azúcar se disuelva. Ahora añadiremos los huevos, patiremos de nuevo, y una vez como veis tenemos ya la mezcla homogénea, comenzaremos a cocerla en microondas. Lo meteremos un minuto a máxima potencia, lo sacaremos, removeremos, meteremos otro minuto más, y así está que está cuajado. Y cuando veáis que la crema tiene ya esta textura, la tenéis lista. En nuestro caso ha sido necesario 3 minutos. Ahora la dejaremos enfriar antes de continuar con la receta. Una vez la crema de limón ya se ha enfriado, prepararemos también la crema de queso. Tenemos aquí la nata y la batiremos. Una vez la tenemos ya media montada, añadiremos el azúcar que nos quedaba, es decir 50 gramos, y el queso mascarpone. Y bueno, iremos a batir hasta que esté todo bien integrado. Y ahora ya tenemos las dos cremas listas, vamos ya a empezar a montar los vasitos. Pondremos en el fondo de cada vasito un poquito de galleta que hemos troceado con los dedos. Ahora pondremos una capa de crema de queso encima de la galleta. Para hacerlo más fácil nos hemos ayudado de una manga. Y para terminar añadiremos por encima la crema de limón. Y así de rico se han quedado nuestros vasitos. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta dale al me gusta. Si te ha gustado el canal suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta.